Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, no lo he visto en la iglesia, ¿qué está pasando? Ay, chicas, ¿qué tú sabes? Mira, yo estuve débil y a mí ni me buscaron. Mira, yo no sentía ni respaldo ni del mismo Dios, en verdad. Y, en verdad, yo sentí más respaldo del mundo que de la misma gente de la iglesia y por eso me fui, en verdad. Mira, Keisha, Dios tiene gran propósito contigo, tú tienes una madre que está orando por ti, sigue para adelante. Yo sé que están pasando cosas y que el diablo se está metiendo, pero tú no, déjalo, déjalo, Keisha, ¿ok? Yo sé que se meten los problemas y el diablo y los demonios, pero tú sigues para adelante. Yo voy a seguir orando por ti y voy para la iglesia si te cambias de idea, ¿ok? El iglesia llevarás a tu sea donde es, porque la salvación es individual a la que ellos te dejen. Dios te bendiga. Me voy, yo te bendiga, la amo, bye. 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 I want them now to say more, para mi también acá… No, no, no. Quecha, contesta el teléfono. Esta que está pasando contigo, estaba apagado. Mira las llamadas telefónicas que yo te estoy haciendo hacerlo. Pero no empiece. Si te estás hablando contigo. Pero vamos a seguir con esta condición, con esta situación. Todos los días, quecha, si no es que ya tú no quieres ir a la escuela, tú no quieres ni ir a la iglesia. Mira yo no te obligo a que no vayas a la iglesia. Pero es que eso se pensó ahora mismo. Cállate la boca, te estoy hablando contigo Esto es la misma situación todos los días Quecha te va a pasar algo, mira que Dios te lo estoy diciendo Quecha Dios mío, tú no quieres ni terminarle por así Estamos en la misma situación siempre, siempre y siempre Si no es que estamos peleando, estamos argumentando Mira tú te has puesto una malcriada, yo a ti ni te conozco Créeme que ni te conozco Mira, ¿sabes qué? Arágate para tu cuarto Píerdete de mi vista Hello Mira, vas a ir para allá Yo no quiero ir para allá ¿Pero cómo que no va? Ay, yo no sé, se me quitaron las ganas Pero sé que ya los muchachos vienen por ahí Yo siento como ir para allá Dale, vamos a llegar Tengo como un... Ay, yo no sé Dale, please, porque yo no quiero ir para allá así Yo quiero ir con ustedes, dale No creas lo que dijo esa evangelista que yo no sé Es un warning, no sé Ay, nena, todavía te vas a llevar por lo que dijo esa evangelista Ay, por favor Ay, pues tú vete para allá, yo no, yo me voy a quedar Bye Pues está bien, después que tenemos planes bien chéveres, chicas Pues ni modo, quédate en tu casa viendo novelas Que eso es lo único que tú sabes hacer Ok, bueno, ok Bye Otra vez Te he vuelto a fallar Y aquí estoy en tu presencia Me quiero levantar Otra vez He vuelto a fracasar Y no encuentro las palabras Me quiero levantar Mis amigos me abandonaron Dicen que ya no tengo un llamado Que ya perdí mi identidad Y solo te pido por favor Muélveme a levantar Escóndeme en tus heridas Y por favor No me abandones Te pido por favor Señor no me inores Escóndeme en tus heridas Y como ellos No me abandones Te pido por favor Que mi oración no inmores Escóndeme en tus heridas En tus heridas Déjame que se me van a decir Ya Ustedes están guiados Pues ¿sabes qué? Ustedes se lo pierden Mabita Bye Ya no van a venir Vamos Ya Se lo pierden Viene de eso No se preocupe ¿Tú crees que lleguemos? Seguro que sí ¿Quieres una pepa? Bueno yo espero llegar viva Porque yo quiero gozarme ¿Quieres una? Estaba a arrepentir Dale, dale Sin miedo Dale sin miedo Bébetela ¿Tú estás seguro Que esto no me va a pasar nada? No ¿Están seguro? Seguro no te va a pasar nada Bébetela Oye bebete eso Y ya tranquila Si ya estás borracha No vas a notar Ni la diferencia Tranquila Está como el flow Bueno pues ya Que verdad Vamos a darle pa' abajo Oye ¿Estás bien? Vamos a llamar a sin mano Esto es sin mano Tien pepado Bébet eso Vamos a matarlo Vamos a matarlo Mira que le pasa a esta loca Mira Oye ¿Estás muertao bien? Yo no sé Se cayó Chiqueala Pero dame un ojo a un jamás Tío No sé Yo la tiro por ahí Vamos a tirarla Vamos a tirarla Olvídate de eso Vamos a tirarla por ahí Vamos a tirarla ¿Estás hecho? No porque yo no fui para la cárcel Yo menos Papá Está hecho No, no, no ¿Dónde vamos a tirarla? Tú piensas Eso sea tuya Tú piensas ¿Dónde vamos a tirarla? Yo no estoy para que me echa aquí A mí Chiqueala Te de eso Está bien loco Queremos con Cristo A ver Chiqueala Esma yo sé a dónde Papá Dale, dale Un saludo Otra vez He vuelto a fracasar Y no encuentro las palabras Me quiero levantar Mis amigos me abandonaron Dicen que ya no tengo el llamado Que ya perdí mi identidad Y solo te pido por favor Vuelveme a levantar Escóndeme en tus heridas Y por favor No me abandones Te pido por favor Señor no me ignores Escóndeme en tus heridas Y como ellos No me abandones Te pido por favor Que en mi corazón No me ignores Escóndeme en tus heridas En tus heridas En tus heridas En tus heridas Escóndeme en tus heridas 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 Gracias.